La tónica BES, para calmar al más sediento. Contiene equinina original, un alcaloide natural de sabor amargo, característico de esta bebida, con propiedades antipiréticas y analgésicas. Su fórmula exclusiva asegura un sabor inigualable, manteniendo sus propiedades. Para quienes deseen todo el sabor de una buena agua tónica, pero no quieran consumir azúcar, la tónica BES cero es la ideal. Cero azúcar, libre de sodio. Recomendada por la Fundación Paraguaya de Diabetes.